El mensaje menos deseado, mucha gente tomándose a chiste lo que acaba de decir Hipolitología en torno a las alianzas, cuando un periodista le dice Abel Martínez acaba de decir que una alianza con el PRM es imposible, a lo que Hipólito Mejía como siempre, ni tonto ni perezoso con sus rápidas respuestas, dice que en política ningún tipo de alianza es descartable, dice que él se pasó 40 años batallando contra Joaquín Balaguer para al final del día terminar haciendo causa común con él, citó el ejemplo histórico precisamente de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch que se pasaron décadas enemistados políticamente y terminaron haciendo el pacto patriótico que impidió por cierto que él fuese vicepresidente porque hay quienes nos recuerdan que el candidato vicepresidencial de Peña Gómez era el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía que en el año 2000 aupado por el deceso de Peña llegó a la presidencia y esto en muchos cae como lo de siempre, las hipolitadas pues no señores, ese asunto no va por ahí y Luisa Binader está muy preocupado tras escuchar esto, tras oír que su mentor político y figura clave de su partido acaba de decir que él no descarta una alianza PLD-PRM y sustenta eso y está preocupado por dos razones, la primera es el mensaje claro que envía Hipólito Mejía con esto y cuál es, que él no tiene reparo, que él no tiene problema en pactar con quien sea, en este caso que le garantice la vicepresidencia a Carolina Mejía, ese es el mensaje que se lee al vuelo si usted está en la piel de Luis Abinader, este señor que quiere que su hija sea vicepresidenta sí o sí está diciendo que él no tiene problemas en pactar con absolutamente nadie, eso significa que él está dispuesto a pactar con quien le garantice que su hija sea la candidata vicepresidencial, eso es lo primero, pero lo segundo es que hablar de una alianza entre el PLD y el PRM es sugerir que la fuerza de Leonel Fernández es tal que ya se convierte en una amenaza electoral tanto para la posición de partido principal de la oposición del PLD así como para llegar a la presidencia. ¿Qué situación extrema puede hacer que el PLD y el PRM terminen haciendo causa común? Simple, tener un adversario que los amenace a ambos y que no les quede más remedio que unirse para garantizar que el mismo no va a seguir avanzando, naturalmente esto no va a pasar y si ocurriese no tuviese éxito porque como usted le va a decir a la base del PLD que hasta hace muy poco estaba acostumbrada a Leonel Fernández que de repente él es su enemigo, eso es una pérdida de tiempo, en esa situación esa base votaría por Leonel de la misma manera que usted no puede decirle a la base de la fuerza del pueblo que es mayoritariamente peledeísta que vote por un candidato PRMista, o sea que eso se aniquila, así que volvemos al punto de partida y ¿cuál es? Que Hipólito no tiene problema en hacer una alianza o un pacto con quien sea que le garantice lo que él quiere y si no es Luis Abinader el presidente, pues él va a buscar fuera. Por eso digo, el presidente está preocupado en dos vertientes. El segundo escenario no se va a dar, no se va a dar una alianza que obligue a las bases de ambos partidos o de todos los partidos involucrados a votar por un candidato que ha sido históricamente adversario, eso no va, pero sí puede ayudar a crear la percepción de que Leonel es una amenaza real y sí puede hacer que la gente se diga, wow, pero entonces lo de Leonel es tan serio que Hipólito está pensando hacer una alianza con el PLD para detenerlo y eso, aunque no se va a dar en la práctica, lo que hace es rápidamente como que alimenta el relato de que Leonel va en ascenso. Yo lo he dicho otras tantas veces, no creo que vuelva al palacio y en otro capítulo, por cierto, voy a revelar cuál es la condición que pide Danilo para que se dé esa alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, pero esto que usted acaba de escuchar, que usted acaba de leer, no lo trate con una simple hipolitada. Aquí lo que hay manifiesto es la voluntad de una persona de pactar con quien sea, que entre en lo que él y su hija tienen en mente en esta vuelta, que es básicamente que la misma sea la candidata vicepresidencial. Nada la pone a ella más cerca de ser la candidata presidencial que precisamente eso, estar al lado del presidente. Momentáneamente, momentáneamente asumimos que ese candidato presidencial es Luis Abinader. Más adelante veremos. Orlandito Jorge Villegas está pidiendo ahora una invernización de 50 millones de pesos. Yo pudiera pensar que lo que él quiere básicamente es amargarle la vida en grado sumo a Miguel Cruz porque él tiene que tener bien claro que Miguel Cruz no tiene el más mínimo arrepentimiento de lo que hizo. Sabemos que eso no cuenta en el sentido de que, caramba, no revive a quien ya no está, en este caso, Orlando Jorge Mera. Pero tú saber que esa persona ni siquiera muestra un arrepentimiento humano genuino, lo que hace es que te incomoda más, por no decir una vulgaridad. Te incomoda más eso. Fuera de ahí, yo no veo así al vuelo la necesidad, esa es la palabra clave, la necesidad de los 50 millones de pesos, más allá de que si eso es lo último que le queda, pues ya se fue. Ahora bien, él habla también de algo muy importante que tiene que preservarse tanto en vida como cuando ya no estamos, que es la parte moral. La imagen que los demás tienen de ti, que en vida es un asunto que te permite ascender socialmente porque la moneda más valiosa no es el dinero, es la confianza. Usted puede hablar, obviamente ya en otro aspecto está el tiempo, está la salud, pero como moneda, en cuanto a la relación humana, la más importante no es el dinero, es la confianza. Y para eso tú, entre otras cosas, necesitas tener en tu repertorio la etiqueta de que eres una persona moral. Y Miguel Cruz, no conforme a hacer lo que hizo, pues se despachó con acciones que ponían en juego la vida moral de Orlando Jorge Mera. Y esa es la mejor demostración o la mejor prueba de que este señor no guarda el más mínimo cargo de conciencia por lo que hizo. Es insalvable, es imperdonable, es injustificable. Nada puede poner en entredicho la vida humana un punto tal de que si no estoy de acuerdo contigo, de que si yo entiendo que tú me defraudaste. Y nótese que aquí la frase, si yo entiendo, porque tenemos que juzgarlo equidistante. Alguien que no esté inmerso en el problema, para que diga o determine, bueno, ciertamente aquí a todas luces hay un exceso, pero para colmo un exceso que no tiene el más mínimo atisbo de justificación o el más mínimo atisbo de detonante, que es lo que uno, viendo la distancia, entiende que ocurrió también en este caso. Pero Miguel Cruz, en efecto, también tenía su cruzada a nivel de linchar moralmente a Orlando Jorge Mera. Y ese tema de los 50 millones, me parece a mí que, entiéndase, oigan bien, los 50 millones que están pidiendo la familia de Orlando Jorge Mera en inundación, veo que esa petición, en medio de todo este proceso, va en esa línea de una persona que ahora pretende liquidar moralmente a la víctima, la persona que si, y esto es muy importante, señores, porque él está hablando ahora del acto de violencia de cara a la víctima, pero caramba, vamos a usar la lógica. Él le permitió entrar al despacho, le permitió entrar no para llevarlo a una trampa, sino que le permitió entrar sobre el marco de la confianza. Y la postura del cuerpo del fenecido revela un lenguaje, o se puede exhibir un lenguaje corporal que revela el vuelo de que es una persona que fue atacada en estado de indefensión, o sea, indefenso, el ex ministro Orlando Jorge Mera. Este juicio, por lo visto, se va a alargar un poco más, porque se ha entrado en una fase de testigos de parte y parte. La familia tiene nueve testigos, incluso uno que relata el proceso de la negociación que quería sacarle Miguel Cruz a Orlando Jorge Mera sobre la base de que él era su amigo, de que era una persona de influencia, amén del tema que ha expuesto este señor, Miguel Cruz, en la carta que dejó caer, carta que, por cierto, él estaba muy, pero muy interesado en que los medios de comunicación leyeran. Señores, vámonos con una muestra de nuestro nuevo proyecto La Quinta Pata. Usted puede suscribirse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo, hágalo, pero para que sepas de qué va La Quinta Pata, acá te dejamos una muestra. Yo tengo una duda, ese asunto de que, si un hombre le regala un Porsche a una mujer, ¿un Porsche? ¿Tú sabes cuánto vale un Porsche? El más sencillo, eso es mucho dinero. 200 mil dólares. El más sencillo, imagínate tú. No, no, es más barato. Bien, hay más barato, pero ok. Pero vamos a ponerle 200 mil dólares. Aquí, 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 ahí empeinado, 200 mil dólares. ¿Qué tú crees que un hombre puede esperar de una mujer después de un regalo así? Depende. ¿Depende de qué? De quién lo regale a qué mujer. No, no, no. Son familias, nada, amigos, amigos. Mi hermano, es que esos regalos nada más se dan en el mundo urbano, los de embolsero o los capos, que es la misma vaina, eso nada más se da en ese mundo, esos tipos de regalos. Bien, bueno. Una gente que trabaja su dinero, de verdad, a su esposa, 15 años casado y vaina, tú le compras con un avión, sin problema. Porque una amiga, tú enamorado, mira, te palqué un Porsche allá afuera. Inclusive, ese tipo de regalos ostentosos son para romper ojo, porque son formalidades de ese mundo, de sonido. Tanto la artista quiere sonar con el nivel de regalo que da, como la que los recibe quiere sonar con el nivel de regalo que ella inspira, porque eso vale. Sí, y además hay una competencia en ese sentido entre los urbanos, por lo menos en los dominicanos es así. Si el Alfa se compra una AMG, el mayor tiene que tener la que sigue. Sí, claro. Si después Bulleen se compra un Ferrari, el otro tiene que tener un Lamborghini. Es parte del mismo show urbano. Pero regalarle un urbano de eso, se lo está comprando a sí mismo, pero regalárselo a una mujer y casada, y casada con otro urbano. Es que a lo mejor era lo que... Si estás hablando de Alexandra... La MVP. La MVP, la ex de Mozart. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor Anuel estaba tan desesperado y estaba con la testosterona tan alta, güey, que dijo yo tengo que echarme un polvo con esa mujer y el polvo me cuesta un Porsche. Y es lo que pagó. Él despertó en ella, pensaba en ella cuando se estaba bañando, la veía por todas partes, no le importó que fuera la esposa de Morsalapara, no le importó que él estuviera con Yailín o que estuviera con quien fuera. La testosterona se le metió encima y dijo yo me la tiro, ¿por qué me la tiro? ¿Cuánto cuesta tirármela? Y parece que le gusta ese tipo de mujer que tiene mucha inversión encima, ¿no? Y tuvo que dar un Porsche para tirársela. Pero la pregunta... Pero se lo tiró. Y entonces, hay una foto, hay una foto de una periodista que ahora mismo se me fue el nombre en Instagram, que la siguen muchas personas. Ahora mismo se me fue el nombre, a ver si me acuerdo. Hay una foto que tiene ella, que publicó de Alexander MVP en un avión privado con regalos de Anuel. O sea, carteras, joyas... ¿Y la fecha más o menos se sabe más o menos? A propósito, no vi la fecha, no sé si la fecha... Pero ella dice que por algo esta foto, o sea, a propósito de todo lo que está girando ahora de que Anuel y ella y que Alexander fue la culpable de que terminara Jailín con Anuel y todo este tipo de situaciones, coincide con esa foto. Que fue Anuel que mandó traer a Alexander, o sea, la trajo en su avión o alquiló un avión, la llenó de regalos muy exóticos y fue a buscar... Pero lo del regalo del Porsche sí está confirmado por ella misma. Eso no lo sé. ¿No lo sabe? Eso no lo sé. No lo sé. Yo vi un video que fue ella mismo que lo dijo, en una entrevista. No sé si fue con Alofoque o con el doctor. Si fue en la entrevista fue con el doctor Nastra, con el doctor que la quitó, por cierto. El doctor dice que le regalaron un Porsche. Y hay otro corto de un video musical que Anuel está cantando que él dice que él nos regala Porsche. Como haciendo mención al mismo Porsche para clavar la misma idea. Para mí es una estrategia de marketing. Ahora bien, el predicamento aquí es, y eso no lo sé, Fernando que no ayude con eso, es si eso se dio lo del Porsche ahora o cuando ella era mujer de Mozart. Es el tema. Yo no sé si sea durante eso. O sea, precisamente esa información, pero lo que sí dicen es que ella fue la culpable de que Yailin y Anuel terminaran. ¿Qué significa esto? Que entonces Alexandra ya no estaba con Mozart, porque lo de Yailin y Anuel no tiene mucho tiempo. La relación de Mozart con MVP ya tiene algunos años que se divorciaron, que se dejaron. Entonces yo no, como que no empatan los tiempos. Si el argumento de esta gente es decir que por MVP terminó la relación de Anuel, entonces no empatan los tiempos. Ya no estaba con Mozart. No, pero eso no es lo que yo he escuchado que se dice. Se dice que ellos salían, que hablaban y que, pero no sé. Yo lo que, yo lo, eso está raro. Está raro porque en los códigos inclusive, no solamente de la música urbana, sino en los códigos desconocidos, de personas cercanas y de los hombres, está el hecho de que su mujer o su ex mujer, para una persona cercana, conocida, del género, ¿verdad? Es una persona de respeto para los demás. Yo no sé ahora cómo esta gente quieren, pelean por las mismas mujeres, se intercambian. Yo no entiendo esa vaina. O sea, se supuso hace un tiempo atrás, la que era mujer de fulano, era mujer de fulano. Si terminaron, terminó esa mujer. Ya esa mujer no iba a tener una relación con ninguna gente del medio, de ese entorno, ¿no? Ahora yo veo que ellos como que se intercambian las mujeres. Tú ves que una mujer suena con un artista y esa mujer después está con el otro. Y es como que no importa lo que implique eso como pareja. Lo importante es el sonido. Como ella tiene sonido, a cualquier artista que le interesa el sonido, porque vive de eso, le interesaría tener una relación o que lo liguen con esa persona por sonar, por vender, por los views. Eso antes no se veía en los artistas de Merengue y Salsa, pero que sus mujeres no, mayormente no eran tampoco artistas, ni estaban en ese mundo. Pero ahora hay como regla general dentro del mundo urbano de que los artistas están casados con ellos mismos. O sea, mujeres que también son o quieren ser artistas. No, alguna, no toda, porque recuerda que Alexandra no era del medio. Alexandra, o sea, ni artista es. Alexandra es la MVP, porque era moza de MVP. Pero ella era la manager. Ella era la manager de Mozart. Sí, pero manager y artistas son cosas diferentes. Era manager pareja, manager pareja. Era, digamos, de alguna manera mi novia que manejaba más o menos mi agenda, mi carrera cuando yo iniciaba. Porque acuérdate que MVP, cuando Mozart no era Mozart, o sea, cuando no era el éxito que ya tiene Mozart. Desde sus inicios están, desde muy jovencitos están. En ese sentido no hay ningún problema, pero cuando va creciendo el artista urbano, cuando se vaya haciendo de dinero y de fama, parece ser que parte de esa fama se tiene que compartir con la esposa o con la novia. No, no, no. Porque después de ahí brincan, de ahí brincan. Por ejemplo, ¿qué era Yailín? ¿Qué era Yailín antes de Anuel? No, Yailín estaba, Yailín era un artista. Pero, pero, ¿qué? Era un artista y estaba pegada. ¿Pegada en qué? Sí, estaba pegada. Anuel la catapultó más porque estaba pegada aquí.